Buenos días, claro, un proyecto que es parte también de la agenda de centralización del Ejecutivo y que espera también poder concretar esto de la elección de intendentes o gobernadores regionales para la próxima elección presidencial del año 2017. Y en el Partido Demócrata Cristiano ya han llegado a un acuerdo sus parlamentarios, tanto senadores como diputados, de que esto se pueda materializar y permitiendo también que la elección del intendente sea con el 40% de los votos. Los queremos ahondar. En esta materia nos acompaña el senador Andrés Saldívar, parlamentario de ese partido y también integrante de la Comisión de Gobierno de Centralización y Regionalización del Senado para que nos comente un poco de esta iniciativa. ¿Tiene respaldo esta idea que están impulsando ustedes de que el voto para elegir a los intendentes cuente también con el 40% de respaldo de sufragio? Buenos días. Bueno, efectivamente, bueno, el planteamiento de la Presidenta del programa Gobierno Nuestro, la nueva mayoría, que yo creo que tiene un respaldo bastante amplio, es que se elijan las autoridades regionales, especialmente el intendente que pasaría a asignarse gobernador regional. Y eso, para esos efectos, nosotros estableció en principio que fuera por la mayoría absoluta, igual que el Presidente de la República y con segunda vuelta. Sin embargo, no existen los votos, puesto que la oposición ha planteado la elección por la simple mayoría. Nosotros hemos planteado como un tema intermedio para facilitar y aprobar el proyecto que es necesario para responder a esta demanda también ciudadana. Y hemos planteado que sea un 40%. De tal manera que hay una situación intermedia entre los alcaldes que se eligen por simple mayoría y sin segunda vuelta, el Presidente de la República se elige por mayoría absoluta y segunda vuelta. Y en este caso, no sé si esto sea el 40% con segunda vuelta, sin ningún candidato logra el 40%. Nosotros creemos que hay una manera de acercar posiciones y hacer realidad algo que es esencial. ¿Cómo elegir nuestras autoridades regionales? Senador, lo cierto es que queda un poco más de un año para la elección presidencial. Este proyecto lleva bastante tiempo analizándose. De hecho, ahora está en la comisión en la que usted integra también en el Senado y no ha podido salir más allá de ese trámite. ¿Se va a poder materializar al final este tema? Si acaso no logramos aprobar este proyecto antes de fin de año y ponerlo, es una reforma, son dos proyectos en el fondo, una reforma constitucional para los efectos de la elección y el proyecto que hace la transferencia de facultades, de servicios y actividades, no sé, todos los gobiernos regionales, que se llama la transferencia competencia. Los dos proyectos los estamos tramitando. Los dos tienen urgencia y los dos queremos trabajarlo al mismo tiempo. ¿Pero por qué la demora, senador? Pues más que nada por este tema de la elección. Y también, no sé, esto por el hecho, con el ejecutivo y nos quedó entregar ahora, en esta semana, no sé, esto, un planteamiento de cómo se haría la transferencia competencia en tiempo largo, no sé, esto como para poder hacer un buen proyecto de ley. Para poder hacer la elección tenemos que tener este proyecto despachado antes del mes de septiembre, el mes de septiembre, octubre como máximo, de tal manera que el año 2017, junto con la elección del presidente de la República, se pudiera elegir la autoridad regional. Pero tenemos que trabajar los dos proyectos. Y hemos avanzado en transferencia competencia, pero estamos precisándola con el ejecutivo y a su vez, ¿no es cierto?, cómo se elige. Ambas cosas son necesarias y trabajarlas al mismo tiempo. El hecho de que acá se hable de una elección popular también para los gobernadores regionales ahora y que ellos puedan alcanzar quizás igual o incluso más votos que un parlamentario, ¿ha pesado también en la demora de esta discusión? Lo pregunto, por ejemplo, por eventuales, entre comillas, amenazas a lo mejor que pueda sentir un parlamentario. Son argumentos, no sé si es que se dan, pero no creo que deben ser los determinantes. Lo importante es que quien asuma la autoridad regional, el gobierno regional, tenga el suficiente respaldo y la suficiente legitimidad. Y esa ha sido la discusión. Senador, quiero llevarlo ya a otra materia. Hoy es el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana y se da también con una previa de la discusión al interior de ese partido sobre el rol que tienen en la nueva mayoría y si esto debiese continuar o no, además de diversas posturas al respecto. Y hoy el senador Jorge Pizarro, en entrevista con el diario La Tercera, planteaba también que no todos al interior del partido estaban totalmente de acuerdo con el programa de gobierno al momento de suscribirse. Eso luego de perder la primaria presidencial. ¿Usted se siente identificado con esas palabras? ¿Es uno de los que no estaba totalmente de acuerdo? Mire, yo personalmente lo que sucedió, no es cierto, que en el caso del programa de gobierno efectivamente no fue hecho con la amplitud necesaria y la participación necesaria. Y lo que se ha hecho por muchos, se dijeron más bien enunciaciones del programa, pero muchas veces no se profundizó en el detalle del programa. Y eso conllevó muchas veces, y esto conllevó muchas veces a diferencia de opiniones, de interpretaciones del alcance del programa. Ahora, lo otro que yo soy claro, los programas no son una biblia. Los programas siempre hay que ajustarlos a la realidad en la cual se vive, en el escenario en que podemos hacer las cosas. Por lo tanto, uno puede querer algo, pero para lograrlo tiene que ver si quiere lograr lo óptimo y no lograr nada, o tratar de lograr lo que se pueda. Y eso es un tema que esto un poco maneja lo que es un gobierno. Por último, se nos acaba el tiempo, pero ¿está de acuerdo con que el partido lleve una figura presidencial propia? Yo personalmente he dicho que tenemos, primero, ponernos de acuerdo en un marco programático de la Macacha Cristiana, pero segundo, poder tener un buen resultado de gobierno, tercero, un buen resultado en las elecciones municipales, y luego de eso, después de las elecciones municipales, determinar. ¿El partido tiene que apoyar a un candidato? ¿Podrá ser un hombre de su fila o una mujer de su fila? Si acaso tenemos las condiciones para lograrlo, y si no, bueno, hay que ver la realidad. Por eso te insisto. ¿No descarta apoyar a otra persona? ¿Podemos llegar a apoyar a otra persona? ¿Ricardo Lago? Pues Ricardo Lago es una carta que nadie puede descartar, pero desde ya el óptimo para la democracia cristiana es llevar a una persona de su fila. Senador, muchas gracias por esta conversación con CNN Chile, ahí estaba entonces el senador de muerte a Cristiano Andrés Aldívar, hablando también parte de la coyuntura de lo que ocurre al interior de esa colectiva que hoy también va a realizar un Consejo Nacional con hartas expectativas, también considerando lo que ha ocurrido en los últimos días y también ahondando en este proyecto que busca la elección popular de los intendentes que se van a pasar a llamar gobernadores regionales y a ver qué va a ocurrir también con toda esa tramitación y si es que finalmente se concreta o no para la elección del próximo año, Seba. Bien pues, Hassin, muchísimas gracias por ese despacho. Nos vemos. Nos vemos, buenos días.